A ver, son dos, una, una, tres. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Suelta, suelta, coge, eso es. Ya viste el modo, ¿no? Guardar las bolas y lo dirías para bajar su lado, porque tiene andrés mucho. Por delante de las cámaras, no, por delante, no. En vez de ir para afuera, hubi, hubi, es que es mucho más fácil, ahí, ahí, eso es. Bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡No está para el lado! ¡No! ¡¿Cuándos te ocurra? ¡Aplausos! ¡No, opusir! ¿Y de verdad? ¡Nos Estados Unidos sab shot! ¡Ah! ¡Ay, mía! Yo ahora las siete, no. ¿Queréis? Las siete, que hay que hacer, ¿no? Sin seis, y el que no puede que te lo mueva. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 Hacemos dos intentos cada uno, y ya empezamos otra vez con rebote. ¡Dale! el quidilinson de cambio! Ahora pasamos al siguiente. como se empieza el 1 y 2 la salta y el 3 son columnas una en cada mano hacia arriba no delante del bosque Alicia, ponte el papel delante ahí, ahí bien, bien, Alicia Alicia ¡Vamos! ¡No me pago! ¡Equí va con el 3! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Que ha hecho el 60! ¡Vale! ¡Siguiente! Eh... Lo mismo que ha hecho Columna, ahora alternativo. El 4, alternativo. Eh... Pero eso es con 2, con 2 nada más, es el último. ¡Así! Ahí, ahí, ahí ya. Eso es. Esa, Alicia. ¡Dios! ¡Que tengo el tamaño en un chilo! ¡Echa que va! ¿Tú has parado este? No sé. ¿Primer es un bici? ¿En 1 de 3? ¿Cuál es? ¡Una en el calancón! ¡La en el calancón! ¡No en el calancón! ¡No en el calancón! ¡No en el calancón! ¡No en el calancón! ¡Pero acaba de empezar! ¡No! ¡No! ¡Pero es que me pusiste a volarte! ¡Ah! ¡No en el calancón! ¡No en el calancón! ¡No en el calancón! ¡Ah, es así! ¡Mundan allá! ¿En el calancón zwei? ¡Vamos! ¡No en el calancón Zl techninalletta! ¡Nuery, no en el calancón! ¡No en el calancón! ¡No en el calancón! ¡No en el calancón! ¡Una, MARTÍA! Todas ellas las 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 el S sur Google urgen不要! ¿Vete para allá? ¿Sonia? ¿Para allá? Sofía. Ah, Sofía. A ver, yo no sabía que era por Sofía. Demasiado. ¿Carretero? ¿Has terminado? ¡Vamos a hacerlo! Y Luis se supone que tiene que haber terminado ya, si estamos para el final. Eh, dos, una mano, ciclo dentro, fuera. Ahí. A ver si no hacéis todos tantos casos como Alicia. Alicia no tiene que mirar, es un poco alegría. Ellos tienen que estar a punto de terminar Luis y Fran. ¿Por qué lo hacen tan fácil? Yo se supone que los de tres y yo con las cinco. Creo que me ponen tres bolas y las dos bolas así. Yo tengo que decir las dos bolas una. ¿Y con la izquierda después? ¿Y con la izquierda después, Alicia? ¡Ah! 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 ¡Gracias!